libre diseño tutoriales eliminar fondos automáticamente y gratis 2023 hola a todos hoy veremos la actualización del 2023 sobre cómo eliminar el fondo de las imágenes en un clic y totalmente gratis hay muchas páginas que dicen eliminar el fondo de forma totalmente gratuita pero no pierdas el tiempo ya que casi todas antes o después sólo te permiten que te descargues una versión reducida de la imagen a no ser que pagues por la versión pro después de mucho investigar te traemos tres alternativas para el 2023 dos en línea y una de escritorio para que no tengas que depender de las aplicaciones online la alternativa principal es adobe express que utiliza los mismos algoritmos de inteligencia artificial que photoshop y pensamos que no dejará de ser gratuita mientras tenga que competir con su rival canva pero queremos pedir colaboración si alguien conoce alguna alternativa igual o mejor a las que aquí proponemos sería estupendo que lo dejen en los comentarios para que así podamos analizarlos en el canal comencemos adobe express para llegar a su página sólo pon adobe exprés en el buscador para utilizarla tienes que registrarte cuando estés registrado vea funciones y selecciona quitar fondo pulsa en sube tu foto el límite del tamaño es de 6000 por 6000 píxeles pulsa examinar en el dispositivo se elimina el fondo automáticamente y este es el resultado descárgala la descarga es a su tamaño original y sin ninguna restricción de momento no admite los formatos webp ni aviv pero si tienes este tipo de imágenes puedes transformarlas en esta página otra página que utilizo desde hace tiempo y que nunca me ha puesto restricciones es erais bg la página no requiere registro puede cargar directamente imágenes webp admite imágenes de un máximo de 5000 por 5000 píxeles el recorte se realiza automáticamente y este es el resultado con una excelente calidad de recorte por inteligencia artificial por todo esto te recomiendo que la coloques en los favoritos de tu navegador y ahora pasamos a una aplicación de escritorio para no depender de las páginas online paint 3d sus resultados no son tan buenos y requiere más pasos pero te permite hacer ajustes para mejorar el resultado bien instalado en windows pon paint 3d en la barra de búsqueda y ahí lo tienes dale a abrir examinar archivos pulsa en selección mágica aquí te dice que arrastres los lados hacia el personaje esto ayuda al programa a entender cuál es el sujeto a recortar cuando lo tengas dale a siguiente observa la línea de recorte y si está todo bien pulsa listo para eliminar el fondo pulsa en selector pulsa sobre el fondo y haz un barrido finalmente dale a eliminar ahora ve a lienzo y activa el lienzo transparente asegúrate de que el marco cubre toda la imagen y ve a recortar recorta un poco el exceso del área transparente sobrante y pulsa listo la imagen se descoloca un poco así que ponla en su lugar para guardar ve a menú guardar como imagen elige el formato png que es el que admite la transparencia activa la transparencia y dale a guardar ya tienes la imagen sin fondo en este programa el recorte no siempre es óptimo pero lo bueno es que admite correcciones para mejorar el resultado veamos cómo hacerlo ajustes del recorte en este recorte hay una parte que no debería desaparecer así que pulsa en agregar y señálala para que se agregue esta zona debería desaparecer así que dale a eliminar señala la zona a agregar y ya está este sería el resultado reiteramos la petición de ayuda por si cualquiera conoce alguna alternativa igual o mejor a las que aquí presentamos si es así déjalo en los comentarios que nosotros lo estudiamos lo comentamos y si es interesante haríamos un vídeo sobre esa alternativa y eso es todo nos vemos